Hola, bienvenidos al programa Rumbo a Can, como siempre me da mucho gusto saludarlos. Johnny Carmona, ¿cómo estás? Muy feliz, regresando. Pues nos fue a todos increíble, tanto allá como acá. Yo quiero tomar un segundo para agradecer al equipo de México que nos apoyó tantísimo. Fue el aire bajo nuestras alas del otro lado del mundo. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que hicimos todos en esta cobertura de Can Lions 2019. Muchas gracias, Ari. No hombre, mi querido Johnny, pues vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Nos da muchísimo gusto. Vamos a empezar con, bueno, quiero platicarles que vamos a empezar con una serie de entrevistas de todo lo que tiene que ver con IAB México. De aquí a septiembre, que ahorita nos va a platicar nuestro invitado a la premiación, vamos a tener agencias que vienen a platicarnos, bueno, agencias que están en el shortlist de IAB y nos van a platicar de su pieza y de su caso aquí con nosotros en Rumbo a Can. Y ahora sí, presentamos a Gabriel Richard, ¿cómo se dice, Johnny? Se dice Gabriel Richard, director general de IAB México. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Y gracias por la invitación y por la cobertura de los premios IAB Mix y de lo que hacemos como asociación. Así es, Gabriel. Bien, la idea de esto es que la gente que nos ve conozca, bueno, conozca un poquito más que es IAB México, que ahorita nos vamos a platicar y sobre los premios IAB Mix 2019. Entonces, antes de empezar con esta explicación de todo lo que, la trayectoria que lleva IAB México, me gustaría que la gente te conociera un poquito, Gabriel, que nos platiques una breve reseña de tu trayectoria profesional, para conocerte un poco más. Bien, muchas gracias. Pues, yo tengo más de 25 años de experiencia en ventas, marketing, negocios digitales, alianzas con marcas. Trabajé durante 17 años en el mundo de la música y del entretenimiento, como director de marketing, nuevos negocios y negocios digitales en BMG, Sony BMG, Sony Music. Y desde hace 7 años dirijo IAB México, el Interactive Advertising Bureau. También doy clases en el TEC de Monterrey, tengo 15 años dando clases a nivel de licenciatura y maestría en temas de publicidad digital, marketing interactivo, y soy mercadólogo con una especialidad de negocios internacionales. No, bueno. No, bueno. Ok. Entonces, IAB quiere decir, o sea, son como iniciales. Correcto. Dinos otra vez qué es IAB. IAB significa Interactive Advertising Bureau. Ok. Cuéntanos la historia, Gabriel. ¿Cuál es la historia? Bueno, IAB es una asociación que empezó hace 25 años en Estados Unidos con el surgimiento de un banner. ¿Qué es un banner? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo podemos utilizarlo como canvas creativo? Imagínate cuando surgían los primeros portales de internet. De 24 años a la fecha, hoy estamos presentes en 46 países. En México desde hace casi 15 años. Y la gente es mucho más diversa. Obviamente hablar de digital, solo para ponerte dos ejemplos. Hoy de los temas que se está hablando es, por ejemplo, blockchain. ¿Cómo blockchain puede, va a transformar todo lo que tiene que ver con la medición en el ecosistema de marketing y publicidad? O inteligencia artificial, la recolección de los datos. ¿Cómo puede transformar la propuesta de valor de las marcas, de los negocios, en este entorno digital y conectando tecnología, datos y contenido? Pues vamos a ver una transformación y una evolución de la mercadotecnia, de la publicidad en este entorno digital. Ok. Oye, Gabriel, ahorita vamos a hacer un desglose, para que nos quede clarísimo todo el calendario de actividades 2019 del IAB. Nos gustaría que empezáramos con los eventos al público. Platícanos un poquito de eso. Claro. IAB tiene tres grandes actividades o ejes rectores. Uno de ellos es educación, otro es investigación y el tercero es mejores prácticas. En educación y eventos, desarrollamos varios programas. Todo lo que tiene que ver con educación, van desde programas que hacemos en alianzas con universidades, programas para pregrado, para que los alumnos se vayan vinculando con temas digitales, hasta programas ejecutivos o programas in company. El año pasado, de hecho, impartimos más de 35 mil horas de capacitación con diferentes empresas, todo enfocado a publicidad digital y marketing interactivo. En eventos, nosotros tenemos una serie de eventos a lo largo del año, desde el gran congreso que es IAB Conecta, que va a ser 4 y 5 de septiembre en Expo Santa Fe, hasta los premios FMIX, la plataforma que reconoce a los premios de industria y otros eventos que hacemos a lo largo del año. Por ejemplo, acabamos de estar hace un par de meses en Guadalajara, lo que llamamos un Digital Forum, que ahora estamos llevando a Guadalajara, próximamente a Monterrey y Puebla, que unimos a la industria local. Y por último, investigación. Hacemos muchos estudios, que con compañías como PwC, Canta, por mencionar algunas, hacemos estudios a nombre de la industria. Entonces, esos tres componentes hacen la agenda de IAB México y finalmente somos una asociación que agrupa todo el ecosistema de publicidad digital y marketing interactivo. Participan anunciantes, medios, agencias, plataformas tecnológicas, empresas de consultoría, todo el ecosistema, trabajando de forma colaborativa para construir un mejor proyecto de industria país. ¿Y es alguna membresía o alguna cosa que todos estos agentes están concentrados con ustedes? En efecto, son compañías, IAB es una asociación de empresas que vincula desde empresas globales, como Google, Facebook, por mencionar Twitter, por mencionarte algunas, medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Televisa Radio, todos sus contenidos evolucionan en el entorno digital y agencias, por supuesto, agencias creativas, agencias nativas digitales, marcas tan diversas, desde Aeroméxico, City Banamex, por mencionarte algunas, o inclusive Cementos Mexicanos, CEMEX, por ejemplo, es parte de los anunciantes que participan en IAB México. Hay más de 31 anunciantes de diferentes industrias que son socios de IAB. ¿Qué importancia y objetivo tiene dentro de estas actividades Focop e IAB? Esa fue una iniciativa súper interesante, porque hace dos años, cuando todavía estábamos apenas dando los primeros pasos para que las marcas participaran en IAB México, iniciamos con un advisory board de anunciantes. Y justo tres figuras de industria de lado marcas, José Calderoni en Netflix, Jorge Ramos en Lala y Andrés Castañeda en Aeroméxico, en uno de estos eventos que estábamos, los primeros eventos que estábamos desarrollando, de hecho los tres han sido parte de nuestro advisory board, nos dijeron, está increíble lo que está haciendo IAB México, pero necesitamos un Marketing Leaders Meetup, un evento, bueno, sí lo bautizamos nosotros, pero el insight que nos dieron es, necesitamos un evento donde tomadores de decisiones del ecosistema completo, marcas, anunciantes, agencias, medios, en un entorno casual, podamos compartir nuestras experiencias. Y ahí buscamos una alianza con el equipo de Focop Knights, Movimiento Mexicano, para compartir anécdotas… Los errores. Los errores, las metidas de pata. Y ha sido extraordinario, llevamos dos de estos eventos y hemos tenido de Juli Ruaisa, de Nestlé, mismo Jorge Ramos que ya me enseñaba, Andrés Castañeda, por mencionarles algunos, contando sus experiencias, y lo hacemos dos veces al año. Así es que es una muy buena oportunidad para compartir experiencias de los diferentes lados, anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas, y todo lo hacemos justo en esta vinculación que hacemos como asociación. Claro, porque todo esto nutre, ¿no? O sea, las metidas de pata del de enfrente, pues… Digo, dicen que nunca experimentas en cabeza ajena, pero quizás sí la experiencia de alguien más te da cierta perspectiva, ¿no? Y son temas sensibles, reconocer la falla como una oportunidad de aprendizaje, y sobre todo en temas de marketing, publicidad, donde todos solo queremos contar la parte bonita, que el proyecto es exitoso, que nos proyecta como marca, pues es lo que vemos en todos lados. Tener una oportunidad de verbalizar la experiencia de una metida de pata, a compartirla con otros colegas. Es un foro cerrado, porque pues obviamente son temas sensibles, pero que de alguna manera entre los participantes nutre muchísimo. Aprender de BBV Bancomer o de Mindshare, o aprender de algunas de las empresas que han participado en estos foros, ha sido súper enriquecedor. Oye, Gabriel, cuéntanos también de los encuentros de las agencias, ¿qué objetivo tiene esa actividad que hace el IAVE? IAVE México tiene 71 agencias socias, que una vez al año se reúnen justo para darle visibilidad a los proyectos que estamos desarrollando. Desde el estudio de inversión en servicios digitales, medimos cuánto se está invirtiendo en servicios digitales en agencias en México, cómo está creciendo año con año, y estamos desarrollando otras iniciativas que buscan construir mejores prácticas entre clientes y agencias con servicios digitales. Uno de ellos es el directorio de agencias. Es el primer proyecto que se hizo en América para que las agencias que están ofreciendo servicios digitales presenten de cara a la industria que han verificado sus servicios a través de una compañía como PwC y cada agencia tiene al menos dos clientes por skill verificado. Hay tres skills que van desde desarrollo web hasta gestión de media y eso es una gran oportunidad de cara a decirles a las empresas de la industria trabajen con agencias que han hecho esta buena práctica, pero también decirles a los clientes que tengan una práctica responsable del proceso de pitch, por ejemplo. No invitar a más de cinco agencias de darle retroalimentación a las agencias que participan. Al final este es un buen proyecto que ocurre en el encuentro de agencias de cómo podemos construir una sana relación en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Y sobre todo porque creo que en la vorágine de la industria creativa y de publicidad hay veces que hay que meter un poquito de orden y no porque la gente esté malintencionada, sino por justamente el ritmo de trabajo, no hay nadie que se detenga a decir, oigan vamos a organizar un poco, sino todo el mundo está pendiente de sacar el trabajo y entregarlo. Y podemos hablar días, semanas de las malas prácticas, pero ¿dónde está la buena práctica? ¿Dónde tenemos el referente de lo que es una buena práctica a lo largo del ecosistema? Y eso es lo que busca IAB, plantear lo mismo que ocurre en los premios IAB Mix, esos casos, esas iniciativas que presentan una buena práctica en el uso de las plataformas y formatos digitales y que se convierten en un referente. Finalmente lo que busca IAB en cada uno de los países, cada país de hecho es independiente, no es que reportemos a una sede internacional, cada país tiene su propio board, busca proyectar a la industria local. Entonces lo que más nos encanta de IAB México es proyectar desde el talento universitario al talento en las agencias, en las marcas, a nivel internacional y hay grandes historias detrás de esto que nos ha tocado, a mí en lo particular, vivir en los últimos siete años. Oye Gabriel, Digital Forum, ¿cuál es el objetivo y qué se hace ahí? En Digital Forum Guadalajara conectamos a la industria local, bueno que es el que hacemos recurrentemente cada año. Ahorita fue Guadalajara, fíjate, este es un reto interesante, cuando hay proyectos de asociación y es una ciudad la sede, y sobre todo en países como México, que la operación está muy concentrada, la industria está muy concentrada en grandes ciudades como la Ciudad de México, el gran reto que hay para hacer un proyecto de industria país es conectar con el ecosistema completo a nivel nacional. Empezamos hace tres años de la mano de Talent Networks, ahora Talent Land, para aprovechar su evento y conectar a la industria local. De hecho, hoy ya tenemos cuatro empresas socias en Guadalajara y la idea es conectar cada vez con más. Pero para precisamente vincular lo que ellos están desarrollando con el resto del país y también acercar temas de educación, investigación y mejores prácticas. Nuestra meta de Digital Forum es que ocurra al menos una vez al año, como te decían, Guadalajara, Monterrey, Puebla, como parte de ese vínculo con el ecosistema local. Hay cosas súper interesantes que a mí me sorprendieron de Guadalajara, que el resto del país tenemos mucho que aprender de la dinámica que están haciendo como ecosistema para todo el occidente. Sí, para todo el occidente, temas de e-commerce, temas de conexión, de diferentes plataformas y de una economía colaborativa para sectores como el sector llantero, por ejemplo, que vale la pena aprender al resto de industrias. Oye, Gabri, ¿qué premia IAB y por qué este año es IAB Mixed? Los premios IAB Mixed antes se llamaban premios IAB Conecta y de hecho causaba la confusión si ya había pasado Conecta por el evento y por los premios y decidimos cambiar el concepto por el nombre global. De hecho, los premios IAB Mixed ocurren también en otros 25 países, para unificarnos también como plataforma y lo que buscan reconocer justo es la creatividad, la estrategia y los resultados en el uso de plataformas y formatos digitales para objetivos de negocio y objetivos de marca. Esa es como la esencia del proyecto. Cuando iniciaron hace más de 10 años, pues obviamente la forma en que utilizábamos las plataformas digitales era con un cierto propósito muy táctico. Hoy cada vez tiene una mayor relevancia en la transformación de la relación de las marcas, de las empresas y de las industrias, cada vez más en este entorno digital. Oye, entonces, es torta que lo comentas, los premios IAB Mixed reconocen a los mejores casos de éxito en campañas, ejecución de la publicidad digital y marketing interactivo en México. Platícanos de los jurados, ¿quiénes participan? Creo que ese es uno de los proyectos que más me entusiasma en el año de todo lo que hacemos en IAB México, porque primero es un jurado muy compacto, es un jurado de no más de 25 personas, que representa a la industria, de hecho busca representar anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas. Hacemos una invitación y una convocatoria a que se postulen. Hay mucha gente que nutre con distintos puntos de vista. Por supuesto, de hecho hay casos extraordinarios, amén del jurado completo, que no quisiera omitir a ninguno de los que vamos a contar este año. Sí puedo contarles algunas historias súper interesantes de diferentes lados, desde hoy nuestro presidente del jurado, Daukent de Circus, que obviamente hemos visto a Circus como también ha evolucionado el tema del uso de las plataformas y formatos digitales, a marcas, por ejemplo, un Marcos Philippe, que era el director de marketing de Volkswagen en México. Es un caso súper interesante. Hace cuatro años fueron anunciantes del año en los premios IAB Mix, al año siguiente fue parte de nuestro jurado, de hecho estuvo por aquí justo cuando hicimos una deliberación aquí, él participó. Y hoy Marcos, de hecho, fue parte de nuestro advisory board el año pasado, y por una relación justo de vinculación, participación con la industria, en febrero del año pasado nos comentó que ya no iba a poder participar porque se iba como director de marca para Volkswagen Alemania. Nos comentaba de forma anecdótica que sus jefes en Alemania habían visto todo lo que estaba desarrollando en México con el uso de publicidad digital, tecnología, etcétera, y pensaban que lo que Volkswagen hacía en Alemania era muy convencional. Entonces, para él, alemán de nacimiento y carrera por México, lo proyectó a ser hoy la cabeza de marca para Volkswagen Alemania. Entonces, hay así como, te cuento este caso, otros jurados que de lado agencia, marcas, nos ha tocado vivir y que es una gran experiencia compartir con ellos. Y lo que hace el jurado es justo esta discusión, en breve tendremos dos días dedicados a la deliberación de los casos, y siempre se lo hemos dicho al jurado, te vas a llevar un benchmark, un termómetro, de cómo está la industria a nivel general. Y es algo que se vuelve gratificante, que entre ellos mismos, sobre todo a nivel directivo, se recomiendan participar. Jorge Ramos, en Lala, por ejemplo, él voluntariamente se propuso para volver a repetir un año más, que las reglas de jurado se permiten. Y así ha habido recomendaciones entre directivos de la industria, de vale la pena que participes como jurado en los permisos de mix. Yo tengo una pregunta, porque de repente cuando esto es como tan… O sea, ¿cómo logran que no se vuelva de autoconsumo exclusivo? Es decir, o sea, hay 25 personas de la industria que son parte de IAB, premiando cosas de IAB. O sea, ¿cómo no…? No es solo para socios de IAB. De hecho, la invitación es a la industria completa, no tienes que ser socio para participar en los permisos de mix, tampoco tienes que ser socio para participar en el jurado. Ok. O sea, la postulación es abierta. Ya, ya, ya. Porque sí me preocupaba un poco como de… Pues yo hago esta pieza y yo la califico yo solito, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esa diversificación de opiniones? Sí, no, por supuesto. De hecho, te digo, el jurado no tienes que ser socio para escribir un caso, ni para ser parte del jurado o postular de un jurado. Yo quisiera aprovechar el programa para que quienes estén interesados en conocer más del proceso, lo vivan y se acerquen con nosotros, con la intención de que participen. Por ejemplo, Enrique Cornish, el director de marketing de BBB Bancomer, no son empresas socias, pero están convencidos de lo que aporta al programa y de hecho han sido los patrocinadores del premio universitario. Entonces, la intención es que este tipo de iniciativas se acompañe por la infraestructura que hacemos como asociación, pero que esté abierta al talento de toda la industria, sean o no sean socios. Oye, Gabriel, ¿cuántas agencias participan, bueno, participaron este año? A comparación del año pasado, ¿cuántas? ¿Subió, bajó el mismo nivel? No sé. Fíjate que para ser un año complejo, año con cambio de gobierno, económico, muchas fusiones en varias agencias, varias agencias que participaban, donde había seis, ahora quedan tres, sobre todo en las agencias creativas. Nosotros tenemos un promedio de 225, 230 casos inscritos. Hemos mantenido ese nivel en los casos de industria. Eso en promedio significa que unas 70 agencias participan y no todas son socias de IA de México. Te diría que quizás un 30, 40 por ciento son agencias socias, hay un 60 por ciento de agencias de diferentes partes del país que participan en los premios IA de Mix, lo cual nos encanta, porque es la oportunidad también de exponer el trabajo que están desarrollando. Entonces, hemos mantenido esa premisa y este año tenemos, de hecho, una noticia súper interesante. El caso ganador de los premios IA de Mix México va a presentar su proyecto, cliente y agencia, en el Global Summit de IA de México. La Riviera Maya va a ser en noviembre, sede de la Junta Global de IA de IA, van a venir más de 40 países a este foro internacional y tendremos la oportunidad de llevar al caso más destacado mexicano de este año a presentar su caso delante de 40 países. ¿Y se hace otra premiación ahí también, no simplemente es la presentación del caso? Este es el mérito de que nosotros hicimos la agenda, así es que podemos poner lo mejor de México en este caso de los premios IA de Mix como el tema, pero la intención es cada vez ser mayor colaboración a nivel Latinoamérica, porque hay una gran cantidad de talento creativo en términos de lo que está haciéndose en digital, en toda América Latina, de México, Colombia, Argentina, Brasil, sin duda, y lo que nos interesa como países donde hay capítulos de IA es cada vez darle mayor exposición a los ganadores de los premios IA de Mix locales. ¿Y cuántas categorías se premian? Nosotros tenemos cinco categorías en campañas y aproximadamente unas 12 en herramientas. Las herramientas van desde buscadores, videos, social media que antes estaba englobado en una sola, ahora son cuatro categorías, desde gestión de comunidades hasta estrategias con desarrollos, con miculación con influencers, por ejemplo. Esto que tocas es también súper interesante. Todos los años cuando cierra los premios IA de Mix, invitamos al jurado a hacer un recap de lo que fue la edición anterior y nos damos la oportunidad de plantear nuevas categorías, cerrar algunas, abrir nuevas, abrir proyectos e iniciativas como fue hoy el premio universitario. El premio universitario, esta ya es la quinta edición que tenemos, surgió así. En una sesión de recap, los jugadores dijeron, ¿por qué no invitamos a que el talento joven que está en las universidades nos cuente qué haría en digital? Y hoy ya tenemos, este año tuvimos 50 casos inscritos de más de 20 universidades. Entonces, nos encanta ver proyectos que vienen desde Chihuahua, Yucatán, etcétera, y empezar a conectarlos también. Y de hecho, los cinco casos finalistas van a presentar delante del jurado sus proyectos. Entonces, una especie de shark tank para universitarios, pero me encanta presentarles a directores de marca, directores de agencias, directores de medios, sus proyectos. Es una gran experiencia. Todo, todo, todo. Oye, ahora, después de todo esto que platicamos, de las actividades que hace IAB México, cierran con IAB Mix, ¿qué pasa ese día? ¿Cuánta gente va? ¿Cuántos invitados? Ya salió la lista de shortlist, ¿verdad? De las agencias que… Correcto, sí, ya lo publicamos. Pues, fíjate que para nosotros el premio IAB Mix es cerrar con broche de oro el congreso de IAB Connect, que es 4 y 5 de septiembre. El año pasado tuvimos 3.200 invitados a IAB Connecta, va a ser 4 y 5 de septiembre en Expo Santa Fe Ciudad de México este año. El primer día, el 4 está dedicado solamente a training. De hecho, tenemos un workshop para alta dirección de la mano de Hyper Island y el resto de programas de training enfocados a datos, tecnología y contenido. Para quienes tienen acceso a los voltios de Conecta y se quieren capacitar, pues tienen acceso a un día completo para training, para capacitación. El segundo día ya es donde tenemos todas las conferencias, paneles, foros de discusión, enfocados también en esos tres grandes factores, datos, tecnología, contenido y cerramos con los premios IAB Mix. Así es que es una gran oportunidad, sin duda el congreso de publicidad digital, marketing interactivo, de los más grandes en América Latina y la oportunidad que tenemos de hacerlo año con año. Está padrísimo. O sea, hay que preparar así, vestido largo para el último día. Oye, Gabriel, bueno, mi última pregunta, no sé de Johnny, pero nos gustaría saber también qué importancia tiene Waze para IAB. Claro, mira, sin duda algo que hace que estos proyectos se desarrollen, sobre todo cuando somos como IAB México, una asociación sin ánimo de lucro, es el apoyo de empresas que soportan este tipo de iniciativas. Waze es el host de los premios IAB Mix y así como Kellogg's es el host o el sponsor del premio universitario y es lo que nos permite hacer la infraestructura que hay detrás de todos los premios. Y sin duda, aprovecho para hacer un reconocimiento a Ivette Chalela, que es la cabeza de marketing de Waze Latinoamérica, porque no es solamente poner un logo en un proyecto de industria, sino es cómo puedo trabajar con el ecosistema completo para que estos proyectos que buscan impactar en el desarrollo de la industria trasciendan. Por supuesto que cada empresa tendrá un objetivo estratégico, comercial, detrás de esta iniciativa, pero cuando una empresa está convencida de que lo que estamos haciendo como industria en una plataforma de este tipo trasciende e impacta para conectar a anunciantes, agencias, medios y plataformas tecnológicas, se detona. Y Waze ha sido no sólo firme creyente, sino ha ido acompañando el proyecto desde que empezamos en el proceso de inscripciones, ahora que estamos en la parte de liberación, pero sobre todo ayudándonos a dar ese mensaje, el mensaje de que plataformas como los premios IAB Mix o el Speed Meeting Zone que tendremos en Conecta, son excelentes ejemplos de buenas prácticas de industria que vale la pena acompañar. Está bien padre. Y el premio, aquí lo tenemos enfrente. Aquí tenemos enfrente el prototipo de la edición de este año. Y son de estos, cada categoría se lleva uno así con el nombre de la categoría, ¿no? Es correcto. De hecho, esto es súper interesante, este fue un proyecto desarrollado por un despacho creativo mexicano. La historia detrás del proyecto, si ven por aquí, hay un colorcito, representa el caos creativo que hay en todo proceso de construir una idea, un proyecto, una campaña, pero siempre viene un momento de eureka, el momento donde conectas todos esos insights, todas esas ideas y detonas el resto. Te cae el 20. Y en un entorno digital lo quisimos reflejar con un pixel. Esto es, en estricto sentido, el pixel que conecta la oportunidad de usar plataformas y formatos digitales en un entorno donde el reto es transformar la relación de marcas, empresas en un entorno digital. ¡Ay, qué padre! Y ahorita, mientras contabas de Waze, se me ocurría así como que en la semana de los premios hubiera una edición especial que dijera, mientras estás en el tráfico, ¿por qué no revisas el brief del cliente? ¿No? O algo así que estuviera bueno. O da vuelta a la derecha y ganaste un brief. Fíjate que hay un gran debate y lo vamos a ver en los premios de BMX y nos van a acompañar seguramente con las otras entrevistas que va a haber. Lo vamos a hacer público en septiembre. Estamos trabajando una matriz sobre cómo alinear plataformas y formatos digitales, objetivos de negocio y marca. Por lo general, empezamos a hablar de digital diciendo, bueno, este es el último gadget tecnológico, vamos a hablar de clics, likes, views, etc., followers, etc. Y eso está completamente desconectado del problema que quiere resolver una empresa, una marca y, por supuesto, de su objetivo de negocio. Entonces, lo que estamos haciendo con esta matriz y los premios de BMX, todo lo que hay detrás de ellos, es justo esto, tener una conversación donde a veces el planteamiento del brief va centrado a la ejecución de la pieza, sin conectar cuál es el problema de negocio que quieren resolver. Esto es elevar la conversación en la profesionalización de la industria. Detrás del premio, detrás de reconocer un caso, hoy estamos trabajando como industria en ir alineando esta conversación también. Bueno, pues muchas gracias. Él es Gabriel Herrichaud, director general de IAVE México. Y pues estamos en breve para saber más como de los jueces, de las piezas. De las piezas, todos los shortlist. Bueno, no podemos tener a todos porque son bastantes, pero la mayor cantidad de agencias que nos puedan acompañar aquí al programa nos vamos a tener aquí. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. ¿Qué quieras agregar? Pues primero, gracias por el espacio. La verdad es que valoramos mucho que nos ayuden a contar estas historias. Sin jugadores como ustedes, no sería posible darle visibilidad a este tipo de proyectos. Así es que, no solo por este año, sino por las oportunidades de colaboración futura que podemos tener. Nos dará mucho gusto. Y pueden hoy visitarnos, si quieren ir viendo cómo van las noticias de los premios del certamen, pueden visitarnos en los medios sociales de IAVE México o en nuestro sitio web, que es www.iavemexico.com. Perfecto. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Un placer. Gracias, John y Carmen. Gracias, Ari. Pues ahora sí que estamos oficialmente rumbo a IAVE Mix. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y síganos en redes sociales. Viste nuestra página www.rumboacanes.com.mx. Ahí van a encontrar toda la información de la cobertura que hicieron en Francia y toda la información de la cobertura que vamos a hacer a partir de ahorita en adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos aquí en Rumbo Acá.